Hey mi gente, llegamos a Puerto Plata, una de las ciudades más bellas de la costa norte, la novia del Atlántico. Vamos a mostrarle algunos lugares bellos de esta tan bella ciudad, aquí en el norte de nuestra República Dominicana. Gracias por ver el video. Llegamos a la calle de la Sombrilla. Llegamos a la calle de la Sombrilla. Vamos a conocer el paseo de Doña Blanca. Hola, Georgie. Mira que bonito tú eres. Georgie, que bonito tú eres. Se llama Georgie. Vamos a ver el parque central. Vamos a ver el parque central de la ciudad de Puerto Plata. Esto se llama Batfish. Esto es una tienda de regalos. Llegamos al parque central de aquí de Puerto Plata. Vamos a ver el parque central. La iglesia de San Felipe, aquí en Puerto Cali. Bueno, mi gente, seguimos mostrándole parte de las bellezas que tiene la ciudad de Puerto Plata, la novia del Atlántico. Los famosos dulces de Doña Agustina. En el principio, estamos yendo en el malecón, después doblada. Música Hola, invitamos a Puerto Plata. Hola, bienvenido. Gracias. Música 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 Vamos hacia el asfiteatro de aquí, del malecón de Puerto Plata. Mirenlo. Música 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 Aquí me despido del video, espero que les haya gustado, que compartan, que lo comenten, pero sobre todo suscríbanse, para yo seguir con mucho orgullo y entusiasmo, resaltando y promoviendo lo nuestro. Música Música